Buen día para todos, mi nombre es Juan Cosentita y más que bienvenido a este nuevo resumen para que nos enteremos de todo lo que se vivía en este hermoso mundo del fútbol. Obviamente en Argentina estaremos con todo lo que lograba a Bray con Boca, toda la locura, las peleas también, la tribuna y todas las repercusiones en el medio de cómo se iban avanzando las jornadas de la Libertadores, la Sudamericana, la ilusión que mantiene viva a River todavía por una remontada, bueno ya me dirás vos si lo ves posible o no. También tenemos muchas, pero muchas Champions League, noticias, curiosidades y mucho más para que disfrutemos y sobre todo para que nos enteremos de todo lo que se vivía en este hermoso deporte. Así que con todo más que preparado, espero que tengas una linda semana, gracias por el aguante de siempre y vamos a disfrutar ahora de este nuevo resumen de hoy. Y arrancamos este super resumen con una lluvia de emociones en donde en medio del nuevo gol de Mauro Icardi para que al Galatasaray gane 4 a 3, se estiraría una racha como la del 9 Gondú que lleva 7 goles en 6 partidos como titular en el Zenit, pasándola muy bien por Europa que viviría de todo porque Iniesta empezó el curso para convertirse en entrenador como Diego Maradona Jr que fue contratado como nuevo DT del Ibarra de la Tercera de una España en la que James Rodríguez se lesionó con el Rayo Vallecano, el streamer Momo conoció a su ídolo Roberto Carlos Soy tu ídolo máximo en medio de los nervios Y vos, ¿por qué leyenda te pondrías así? Y con este momento viral, este jugador menospreció al hijo de Cholo Simeone ¿Quién? Con una brutal sinceridad Me ha parecido jugar con un jugador como Juliano Simeone ¿Quién? Juliano Simeone, el hijo de Simeone Ni sabía que era su hijo y ni sabía cómo se llamaba, te lo juro No sé, no sé, no lo conozco Y no conozco muchos jugadores del Atlético Yo no miro mucho el fútbol ¿Y estuvo bien acá Neyo del Leganés? ¿O crees que tendría que haber respondido algo más genérico? Igual de sincero estuvo Nico Paz, el español argentino Que confesó que su sueño es volver al Real Madrid Después de esta experiencia en el como de una Serie A Que sorprendió por el deseo del histórico Totti Para volver a jugar a sus 48 años Y también por la publicación de la Juventus Confirmando que ficharon al turco Arda Guller desde el Real Sin embargo, todo esto fue una broma de un hacker Que se metió en las redes del club italiano Que no tuvo su mejor desempeño por la Champions Al caer de local, sorpresivamente 1-0 con el Stuttgart En una jornada en la que el Milan le ganó 3-1 al Brujas Con un golazo olímpico de Pulisic El Mónaco goleó 5-1 a la Estrella Roja Con un doblete de Minamino El Arsenal venció 1-0 al Shakhtar El Aston Villa derrotó 2-0 al Boloña Con un nuevo partidazo de la Joya Durán Y obviamente del Libu Martínez Que con sus atajadas volvió a cuidar un tercer arco en cero Gioqueres metió su gol número 3 en 13 partidos Ayudando a que Lisboa le gane 2-0 al Stur En un notable partido del arquero Benítez el PSB Empató 1-1 con el PSG Así como el Brest Revelación Igualó con el Leverkusen Y en medio del 0-0 entre la Atalanta y Celtic El Atlético Madrid con la presión y categoría de Julián Álvarez Le ganaba a un Lille que sin bajar los brazos En la segunda parte se topó con este golazo Y como mejor a falta de 15 Encontrarían este polémico penal Quiso estallar a Simeone Siendo vital para que David concrete una enorme remontada Que él mismo liquidó a los 89 en un 3-1 final Nos duele porque era de local, queríamos ganar Hicimos un buen primer tiempo, generamos muchas situaciones No tenemos por ahí mucho margen de error Tenemos que pensar en lo que viene, prepararnos, trabajar Para no dejar puntos en el camino Que tenemos que sumar y sumar Una dura sorpresa que hundía el Aleti Que se fue silbado después de caer la fecha pasada encima En ese 4-0 ante el Benfica Que ahora perdió 3-1 de local ante el Feyenoord El City después del enojo de Guardiola Por la lesión de su defensor Walker Al jugar con su selección le ganó 5-0 al Praga Con un nuevo doblete de Erling Haaland Que sacó de la galera este golazo de taco Y después un bombazo adentro del área Con el que llegó a los 44 goles en 42 partidos de Champions El Liverpool con un nuevo gol de Darwin Núñez Derrotó 1-0 al duro Leipzig Con un taco de Lautaro en el medio El Inter le ganó agónicamente a Jan Boyce Por este gol de Turam a los 93 Igual para mí, el Real Madrid Fue el autor del mejor partido de la jornada ante el Dortmund Que iba ganando 2-0 tranquilo en el primer tiempo Pero en la segunda mitad Se despertó la mística encaminada por la magia de Vinicius Que clavó un hat-trick a puro golazo Para ayudar en la remontada 5-2 Siendo considerado el mejor jugador del mundo Algunos más fuertes como Boutragueño Confesaron que incluso está jugando como Pelé Y le darán el balón de oro tranquilo el lunes Aún así, como Mala Después de la alegría El Madrid confirmó las lesiones de Courtois y Rodrigo Que estarán afuera del clásico ante un Barcelona Que con la confianza puesta en la milla mal Recibía a su verdugo principal, el Bayern Que en la previa sufría de un robo Hacia uno de sus dirigentes Al que le quitaron su iPhone, reloj y billetera Poniendo tensa la previa de este partido Que contaba con los primeros lujos de la min Pero sobre todo con el brutal presente de Rafinha Que con la estrategia de jugar al contragolpe Fue la gran figura de la noche Metiendo a puro golazo un enorme hat-trick Para destruir al Bayern Que a pesar de un breve chispazo con el gol de Kane Sufrió además de la ley del ex de Lewandowski Cerrando un ilusionante 4-1 para el Barça Que pudo sacarse la espina tras tantas derrotas contra los bávaros Cerrando una jornada Y la que Lastonville y Liverpool Son los únicos dos que ganaron los tres partidos Completando el podio principal con el City, Leverkusen e Inter Y las sorpresas de Mónaco, Brest y Lisboa Y ojo igual con los 12 que se estarían quedando afuera Estando el Milan, el Atlético y el Leipzig Quedan todavía 5 fechas con 15 puntos en juego ¿Qué terminará pasando? ¿Quién dará la sorpresa final? Para bien y también para mal Pero entre tantas Champions Esta semana también fue muy especial Porque así Neymar volvió a jugar al fútbol Ilusionando a los hinchas que después de 370 días Fueron a verlo de nuevo brillar al brasileño En el lugar que tanto extrañaba Y con la emoción Su DT Jorge Jesús Lo volvió a convocar en una noche especial En la que su compatriota Renan Lodi Hizo un gol Y fue a dedicarle el festejo a su amigo Que a 15 del final Ingresaría otra vez al campo Con la sonrisa de oreja a oreja Como si fuera su debut Inventando rápidamente fantasías con este caño Mostrando que sus ganas de divertirse Siguen más que intactas Sacando sonrisas entre jugadores Como Leandro Paredes Rafa Leao Y hasta la misma cuenta de la Champions Que publicó una foto suya Provocando que Ney responda Que lo extrañaban en la competición Ilusionando con esto a muchos de sus fanáticos Que sueñan con volver a verlo ahora en una Champions Y recién con 32 años ¿Qué será de su futuro? ¿Volverá a Europa? ¿O habrá alguna chance de verlo otra vez en Sudamérica? Por lo pronto Tenemos otro guiño Porque Messi merece el Balón de Oro 2024 Y escucha la enorme confesión de Harry Kane Sobre el nivel de Leo Y como escuchamos para el nuevo inglés El mejor del mundo Actualmente es Messi Que lleva 29 goles Y 15 asistencias En 31 partidos Habiendo conseguido la Copa América Y el suporte chill Por ser el equipo Que juntó más puntos con el Inter Miami En la fase regular de la MLS ¿Y vos? ¿En qué puesto lo pondrías a Leo En el mundo? ¿Puede entrar en un podio Para este Balón de Oro? ¿O la vez imposible? De todas formas De este debate Messi se comparó con Bad Bunny Y presentó unos botines Inspirados en este cantante En una sorpresiva jornada En la que Adidas Decidió armar una colaboración Entre su deportista Y su artista más importante Elaborando una línea de ropa casual Y otra deportiva Destacando los botines nuevos de Leo Que llevaron la bandera de Puerto Rico Junto al nombre de Benito Martínez Mejor conocido como Bad Bunny Que lució unas zapatillas En donde estaría presente el nombre de Leo Haciéndose viral esta unión Con un video En el que Messi y Benito Compararon sus carreras y logros Este país no sería el mismo Si hubiera nacido en otro Tuvimos suerte Dicen que llegaste cientos de estadios Solo para llevar nuestra bandera A lo más alto Porque talentos tienen mucho Pero mantenerse tantos años en la cima Eso para muy pocos Gracias por demostrarnos Que cuando llenen las críticas Es cuando hay que volverse más fuerte Ya no recuerdo la cantidad de veces Que me dejaste razón Para vos Que tienen de parecido Messi y Bad Bunny Y bancas estos nuevos botines Con un guiño al artista ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Y este gesto Lo acompañará En sus próximos partidos En donde llegaría también Una curiosidad Porque mira como Messi Castigó a su hijo Por esta broma Que le hicieron a Thiago Su hijo mayor Al que su hermano Ciro Le sacó su mini pelota Haciéndolo fastidiar Ante los ojos De su mamá Antonella Pero sobre todo Ante Leo Que mostró su lado paternal Exigiéndole a Ciro Que le devuelva la pelota Con una cara muy parecida A la que le pone a los árbitros O rivales Cuando algo no anda bien Haciéndose muy viral Al mostrarse tan humano Desde otro ángulo Como el de un padre Que cría Y también reta un poco A sus hijos ¿Vos qué opinás? Igual tenemos más viralidades Porque en medio Leo Asistía a un evento Por sus hamburguesas En Hard Rock Este pequeño hincha Le enseñó un nuevo festejo A Messi Y así reaccionó Un divertido momento En el que el pequeño fanático Se ilusionó Con servir de inspiración a Leo Con este divertido baile Que parece complicado Que el 10 lo imite Aún así ¿Vos crees que le quedaría bien a Messi Un festejo así? ¿O es mucho? Y con estos momentos Tan descontracturados Bajemos un poco Para ver qué pasaba Por las copas En donde Peñarol Visitaba Botafogo Topándose con la ya clásica Violencia de los brasileros Y sus policías Que llegaron a detener Hasta el jugador Guillermo Varela Actualmente en Flamengo Que fue a defender a Peñarol Calentando la previa De estas semis Calentando la previa De estas semis Muy trabada Hasta el minuto 51 El momento en el que llegó El gol de Zavarino Dando inicio A una tempestad Para el Carbonero Que en 28 minutos Sufrió 5 goles Pareciendo golpes Por todos lados Para dejar Casi definida la serie Llenando de dolor A la ilusión de Peñarol Que intentó sacar pecho Recordando que tienen 5 libertadores Pero este posteo Traería aún más críticas Por haber recibido 5 goles Teniendo que borrar la publicación Y poner otra Hacimos un primer tiempo Muy bueno Y después el segundo tiempo La verdad que desconocido Fue merecido el triunfo del rival Pero bueno Quedan todavía 90 minutos Con loco es mi compañero Tiene muchos doctores de club Y sé que Vamos a revertir Y si no Vamos a dejar todo Para dejarlo más alto ¿Y qué le pasó acá a Peñarol? ¿Tendrá chances en la vuelta? O ya está todo definido Mientras tanto Por la sudamericana Lanús Viajaba a Brasil Para medirse contra Cruzeiro Que al comienzo del segundo tiempo Se puso en ventaja Por un rebote Que no desaprovechó Caio Jorge Aún así El Granate No bajó los brazos Y lo empató Con el tremendo Cabezazo de Cabrera Para dejar Más que viva una serie Que incluso podría haber sido De Lanús Si no le anulaban Este gol Por un extraño Offside A Bo Aún así La confianza está por las nubes Lo veremos a Lanús En la final Por lo pronto Racing Tomó nota Y se prepara Para hacer historia También en Brasil Ante el Corinthians De Ramón Díaz Podremos ver Una final argentina Y a la espera De todas las emociones Que faltaban Por nuestro fútbol En paralelo al dolor Por la rotura De ligamentos De Florian Monzón La gran figura De Tigre Javier Milei Volvió a atacar Al Chiqui Tapia Dándole Solo 6 meses Para que reaccione El presidente de AFA Al que quiere sacar Del poder del fútbol argentino Al creer Que está perjudicando Uno de los lugares Más importantes En el país Milei Confía además Que Tapia Se está quedando Con gran parte De los ingresos Que está consiguiendo La selección argentina Por eso Antes de empezar Con la investigación Para saber más Sobre sus negocios Le comunicó a Tapia Que se acabó El perdón de los impuestos Y a partir de abril De 2025 La AFA Deberá pagar Todos los impuestos Como cualquier empresa Que habita en Argentina Una manera De conocer más a fondo Todos los ingresos Y ventas Que puede acordar Tapia De ahora en adelante Buscando que todos Conozcan cuánta plata Entra y sale de AFA Queriendo que con este control Se empiece a manejar El fútbol argentino De una manera Más limpia y transparente ¿Vos crees Que es una buena medida De mi ley? ¿O pensás que el presidente No debería meterse Tanto en el fútbol? Por ahora Con muchos capítulos más De esta pelea Habrá que ver Qué pasa también Con el millonario Después del duro golpe Que recibió en Belo Horizonte En donde Gallardo Confía remontarle al mineiro En el monumental Y mirá la advertencia Que recibió de un histórico Después de caer goleado Ante el mineiro Que sabe Que aún está todo abierto Pudimos marcar una diferencia No dice nada Hay que seguir Todavía no terminó La eliminatoria ¿Toda la serie Por terminar entonces? No, claro que no Hay partido aún En su cancha Con su afición Pasó un partido difícil Pero nosotros estamos muy felices Por la victoria Todavía queda una segunda parte Y sabemos que allá Va a ser muy difícil Y por estos cuidados Gallardo Piensa que todavía Queda un rayo de esperanza Tendremos que resolver Para la vuelta Jugar un partido perfecto Y poder intentar Dar vuelta Hasta este resultado A ver Nada es imposible Tiene que ver Una reacción futbolística Y mejorar muchísimo Para lo que viene Armani más seguro Confía en River Trabajar Tener la cabeza arriba Que esto futbol Y se puede dar Una ilusión Que también mostró El histórico Beto Alonso Y Burrito Ortiga Que advirtió a Gallardo Que ponga a los pibes Mastantuono y Echeverry Creyendo Que van a ser claves Para remontar ¿Y tomará este consejo? ¿Crees que River Dará vuelta el partido? ¿Serán claves Mastantuono y el Diablito? ¿O pensás Que ya está cerrada La historia? Y aunque está muy dividida La opinión Estos hinchas de River Alentaron a los jugadores Soñando con la remontada Ante Mineiro en la vuelta Una ilusión Con dar la vuelta De la mano de la gente Que por cierto En pocos minutos Liquidó la venta De todas las entradas Preparando un monumental Repleto que buscará Potenciar esta hazaña ¿Vos cómo te imaginás El partido de vuelta? ¿Cuánto crees Que saldrá a estas semis? Y con todo lo que se espera Para el próximo martes River avanzó Con su mercado de pases Para armar Un plantel soñado En 2025 En donde podría perder A su gran joya Y es que después De los últimos partidos Gallardo Cree que necesita Un defensor Y un volante mixto De manera urgente En las últimas horas Se filtraron nombres Como Matías Arachos Del Mineiro Y hasta el ex River Santi Sosa Que está actualmente En Racing Aunque hay quienes creen Que tienen que darle Más lugar a Mastantuono Que en medio De los insistentes Sondeos del Real Madrid Se rumorea Que el Manchester United Está dispuesto En poner hasta 50 millones Por la joya Que creen Que no tiene techo Así que estar atentos Sobre este futuro Y sobre todo Al de Nicolás Sotamendi El defensor De casi 38 años Elegido para el 2025 Que tras ofrecerse A los dirigentes Esto diría El vicepresidente Patanian Ante las cámaras Que ya dijo Que quiere jugar En River Que es su sueño Y tener ese mundial De clubes A la vuelta de la esquina Tiempo al tiempo Son ellos Los que toman la decisión Y se terminará Concretando en Enero O en Junio Este regreso Vos Como armarías El River Para el 2025 Lo traerías Sotamendi Y por cuanto Venderías a Mastantuono Y con el tema Mercado Estos dos cracks No quieren jugar Más en Boca Y mirá el duro golpe Que sintió Fernando Gago Al conocer Que dos de sus titulares Más importantes Estarían buscando Una salida del club El más resonante Fue el de Christian Medina Que directamente le pidió A Gago Que no lo use más Hasta que Román No acuerde su venta Al Fenerbahce El club de Turquía Que ofreció 15 millones Más el 20% De plusvalía En una oferta Que no le gustó A Riquelme Por las formas de pago Ya que los turcos Quieren pagar 10 millones En cuotas De dos años y medio Y los otros 5 millones Por bonus Por partidos jugados Por ser campeón De Turquía Y por clasificar A la Champions Unas formas Que no le gustaron A Román Y dejó de contestarles Haciendo enojar a Medina Que expresó su malestar Al igual que Zenón Que informan Que se decepcionó Del consejo Cuando rechazaron La oferta del Hoffenheim Que ofreció Hasta 18 millones Por el pase de volante Que quería irse Pero con el rechazo De los dirigentes No le quedó más Que quedarse Aunque revelaron Que ya está Con su representante Buscando una salida En enero al Benfica Al creer Que se está estancando En Boca ¿Qué pasará con ambos? Voy a contar Con los jugadores Que estén comprometidos 100% ¿Colgarán a Medina Por este pedido? ¿Vos lo venderías Ahora a Cristian y Zenón? ¿O pelearías Por más plata? Viajaba a Rosario Para buscar la clasificación De Copa Argentina Siendo recibidos Por todo el cariño De los hinchas Y hasta policías Que no querían perderse Su foto con Cavani Que salió Con todos sus compañeros A saludar Menos con Chiquito Romero Por recomendación A que pase un mal momento Miquelme También viajaba Para acompañar al equipo Y se tomaba Como primer obstáculo Esta lluvia torrencial Preparando el escenario En donde Gago Con el apoyo de la gente Sacaba a Romero por break Y ponía cuatro atacantes En un nuevo esquema Del que estaba atento El ogro Fabiani Desde la tribuna Preparando todo Para el partido Contra Riestra En donde tomó nota De la confianza de Bray Y sobre todo De la intensidad de Gimnasia Que buscaba ganarle En la pelea a Boca Que pudo sacar temprano La ventaja Con la presencia De un solitario en Selmino Que hasta el fondo Levantaba tensiones En una noche Que no dejaba Tan conforme a Gago Que pondría Zenón por Aguirre Y Sarachi por Blanco Aunque en el medio Había otro conflicto Y es que Riquelme Defendió a sus hinchas De la policía En medio de una guerra Campal entre la barra De Boca Y los de Gimnasia Que a pesar de la división En las tribunas Empezaron a tirarse Pedazos de asientos Del estadio de Newells Ante la mirada De los jugadores Que se acercaron A pedir que se calmen Por el bien del partido A Baldo del Lobo Quiso hacerlos rescatar Tirándole pelotas Pero lejos De encontrar la paz La cosa fue empeorando E hinchas de ambos clubes Quisieron saltar las rejas Para enfrentarse Mano a mano Aumentando el nivel De tensión Para la policía Que se metió Con gases Y balas de goma Ante los hinchas de Boca Que ahora Empezaban a tirarle A ellos los asientos Se temía Que todo pueda suspenderse Por eso sorprendió Riquelme Que acompañado Del consejo de fútbol Se puso en el medio Pidiéndole a la policía Que deje de disparar Antes de hablar Con sus hinchas A los que les pidió Que vuelvan a las tribunas Por el bien del equipo Una voz que escucharon Y de ambos lados Decidieron acabar Con el conflicto Retirándose Entre sonrisas Y aplausos Y el comunicado de Newells Aclarando que la Copa Argentina Se encargará ahora De pagar todo el daño ¿Vos qué pensás De este gesto de Román? ¿Cómo lo describirías? Vuelve y demuestra Quién es Román Cuál es el presidente Que tenemos Y con esta demora Se retomaba el partido Con un mejor Boca Que estuvo dos veces Cerca del gol Por estas chances Para Merentiel Y después para Cavani Que saldrían muy caras Ya que pasado de los 20 Llegaba este córner Que Bray No pudo frenar Y Marcos Rojo Le empujaría en contra Aumentando la confianza De Gimnasia Que siguió con su juego brusco Que se terminó Cobrando a Zenón Por esta durísima patada Ante un árbitro Que ni lo amonestó Haciendo enojar A Paul Fernández Que se desquitó Con este patadón Con el que acababa el partido Y se estiraba todo En los penales En donde a pesar De los tiros cerrados De Merentiel Y Milton Jiménez Boca contaría Con el inmenso Bray Que otra vez Mostró el enorme potencial Y carácter que tiene Atajando 4 de los 5 penales Siendo la primera vez En toda la historia Del fútbol argentino Que alguien lograba Esta hazaña fundamental Para alejar Todo tipo de temores Metiendo a Boca En las semis Ante Vélez Incluso Después de ser clave Contra talleres En la ronda anterior Todos estudiados Lo que atajaste O en alguno Hubo intuición Y dijiste Me la juego acá No, no, no Todos estudiados Todos estudiados Tratamos de afinar Lo más posible Pero bueno Por suerte Como te digo Salió Y con la sonrisa De Chiquito Romero Por su arquero Bray sorprendió Al contar Quien es su inesperado Ídolo Como arquero No, yo siempre lo dije Yo arranqué a atajar Más o menos De bastante grande Ya a los 16, 17 Y fue ese año Donde miré mucho A Guido Herrera Que lo miré mucho Así que creo que es él Uno de los más Que miré en ese momento El anterior partido Que jugamos Le dije que lo admiraba mucho Así que pudimos cambiar Camiseta también Así que muy contento Y teniendo en cuenta Que recién empezó a atajar En 2018 ¿Vos te esperabas Esta confesión? ¿Será simpatizante Un poco también de talleres? Igual En medio del taladro Que se ganaba Anselmino Por ser el jugador Que más trabajó La mala de la noche Se la llevó Zenón Que sufrió un esguince Por lo cual Podría estar hasta Tres meses afuera Siendo duda Para las semis Ante Vélez En sin dudas El partido más importante Que tendrá el Ceneis En noviembre Soñando encontrar acá Un equipo más aceitado Para acercarse Al gran objetivo De la clasificación De Libertadores Y con todo esto ¿A vos qué te pareció Este encuentro? ¿Qué fue lo mejor Y lo peor? ¿Cómo describirías a Bray? ¿Se ganará con esto La titularidad Ya definida ante Romero? ¿Y se notó acá La mano de Gago? ¿Y con respecto A lo que se viene? ¿Vos cómo crees Que saldrá el partido Entre Boca Y Vélez?